1. Esto me lo platicó mi mamá y a ella se lo contaron sus abuelos. Nosotros no conocimos a Miguel pero en el altar de la casa ponemos su nombre ya que de él no existen fotos. Mi abuela dice que aunque él no haya sido de la familia, no hay que dejarlo desamparado en día de muertos. 2. Había una vez una señora llamada María que trabajaba en un solitario bar en las afueras de la ciudad de Puebla. Su vida estaba marcada por la tragedia ya que su esposo había fallecido en un espantoso accidente años atrás, dejándola sola para criar a su único hijo, Miguel. 3. Una noche el destino cruelmente conspiró en su contra. Un crimen horrendo ocurrió en el bar y María fue acusada de algo que no hizo. Sin dinero para pagar un abogado competente fue condenada a prisión. Miguel de apenas 10 años se quedó sin hogar y tuvo que sobrevivir vendiendo dulces en las calles oscuras de la ciudad. A pesar de las dificultades Miguel hacía todo lo posible para visitar a su madre en la cárcel. Cada semana con la compañía de una amable vecina intentaba ver a su madre, pero después de cierto tiempo el destino implacable cobró su precio. La vecina murió repentinamente dejando a Miguel más solo aún y sin forma de visitar a su madre. La última vez que vio a su mamá en la cárcel se dio cuenta de que no tenía zapatos. El pequeño no pudo saber si se los quitaron o si se le acabaron y eran los únicos que ella tenía. Cada que salía a la calle lo único en que podía pensar era en juntar cada peso y cada centavo en un frasco para un día poderle comprar a su madre un par de zapatos. Finalmente después de varios meses de sacrificio de tener que salir también en las noches a vender dulces y cigarros, logró conseguir el dinero necesario. Sin embargo el día en que Miguel llevó los zapatos a la cárcel, recibió la noticia de que su madre había sido liberada antes de tiempo por buena conducta. Ellos nunca tuvieron la oportunidad de encontrarse en ese momento y Miguel no tenía forma de localizarla. Él ya no vivía en el cuarto que ambos compartían, sino que había encontrado la manera de meterse debajo de un puente y ahí sortear las frías noches de invierno. Desesperado el niño salió corriendo hacia la calle esperando encontrarla. Todo el día, toda la tarde y toda la noche Miguel estuvo buscándola. En medio de la lluvia y la oscuridad, un trágico accidente le quitó la vida al muchacho. Testigos dijeron que el cuerpecito estuvo tirado varias horas en el pavimento, cubierto por una delgada y sucia sábana, antes de que alguien se apiadara de él. Cuando lo levantaron y se lo llevaron, sus manitas aún apretaban el cintillo del par de zapatos que le había comprado a su mamá. María, finalmente liberada, nunca volvió a ver a su amado hijo. Pasaron los años, ella finalmente se casó con alguien que la ayudó para que dejara de buscar trabajos indignos que solo le eran ofrecidos a personas con antecedentes. María tuvo una muy buena vida, muy cómoda y sin preocupaciones. Bueno, casi sin preocupaciones, porque en su corazón aún quedaba el dolor y el pendiente de no haber vuelto a ver a su pequeño. Quería seguir buscando, pero el instinto de madre casi la tenía convencida de que no lo iba a encontrar. Muchos años después, en el día de muertos, María colocó un pequeño altar en su hogar en memoria de Miguel. Y entonces, un milagro ocurrió. A las 12 de la noche, alguien tocó el timbre de la casa. Al suelo, frente a su puerta, encontró un par de zapatos nuevos, limpios y brillantes. Un único detalle ensombrecía tan lindo regalo. Los cintillos estaban muy desgastados, como si alguien los hubiera estado sosteniendo de ahí, día y noche, durante años. Sabía que eran un regalo de su hijo desde el más allá, un gesto de amor que trascendía la muerte y la separación. La vida de María seguía siendo triste y llena de pesar, pero en ese día especial, encontró consuelo en la creencia de que su hijo la cuidaba desde el más allá. Y que algún día, en el otro mundo, volverían a estar juntos. 2. Hace muchos años, mi madre trabajó en la Secretaría de Obras de la Ciudad de México. En su oficina, había una compañera que siempre llamaba la atención de todos por su actitud humilde y su lucha constante contra la adversidad. Esta compañera, llamada Teresa, provenía de una familia muy pobre y a menudo hablaba de su sueño, cocinar un platillo especial que le recordara su infancia, pero lamentablemente no le alcanzaba el dinero para comprar todos los ingredientes necesarios. Especialmente porque quería prepararlo en una olla muy grande, para invitarle a todos sus compañeros. Teresa hablaba con entusiasmo sobre la receta de un platillo tradicional que su abuela solía preparar cuando era niña, el pipián. Siempre decía que ya estaba juntando las semillas de chile y pronto reuniría los ingredientes necesarios y lo cocinaría para sus compañeros de trabajo. Mi madre y otros compañeros de oficina se ofrecieron a ayudarla, pero Teresa se avergonzaba de recibir caridad. En su mente, cocinar esa comida era un acto de amor y gratitud que debía realizar por sí misma. Los días pasaron y Teresa seguía trabajando duro para juntar dinero para comprar los ingredientes, maíz, chile, cebolla, ajo y otros condimentos especiales como eran las semillas de chile que molería para hacer una deliciosa pasta. Sin embargo, la vida no siempre es justa y un día sin previo aviso, Teresa falleció trágicamente. Su sueño de cocinar aquel platillo quedó inconcluso, dejando un vacío en el corazón de sus compañeros de trabajo. Días después, cuando se acercaba el día de muertos, mi madre y sus compañeros decidieron honrar a Teresa de una manera muy especial. Prepararon una ofrenda hermosa en el rincón de la oficina donde solía trabajar. En el centro de la ofrenda pusieron una foto de Teresa sonriendo, la rodearon de velas, flores de zembazúchil y calaveras de azúcar. Mi madre, conmovida por la historia de Teresa, decidió hacer realidad su sueño. Ese día se levantó muy temprano, pasó horas en la cocina preparando el platillo tradicional que tanto deseaba cocinar. Cuando mi madre llegó a la oficina con el platillo en sus manos, encontró a todos sus compañeros de trabajo llorando alrededor de la ofrenda. La oficina se llenó del aroma de la comida y todos los compañeros se acercaron, curiosos por saber qué había cocinado. Mi madre les explicó la historia detrás de la receta y la importancia que tenía para Teresa. Mi madre invitó a todos a compartir la comida y juntos se sentaron alrededor de la ofrenda en un emotivo momento de unión. Cantaron canciones, rieron y compartieron anécdotas sobre Teresa en su honor. Aunque no podían tenerla físicamente con ellos, sentían su presencia en el aroma y el sabor de la comida que tanto anhelaba preparar. Cuando mi madre finalmente regresó a casa después de esa emotiva jornada, se dio cuenta de algo sorprendente al meter las manos en los bolsillos de su saco. Estaban llenos de semillas de chile, el ingrediente que Teresa nunca había logrado juntar por completo. Mi madre cuenta que después de que nos mandó a dormir, prendió la estufa para cenar un poco de lo que había preparado en la mañana. Mientras esperaba que empezara a hervir, la tapa de la cacerola cayó al suelo como si una mano débil hubiera intentado levantarla para oler bien su interior. Mi madre se sirvió y sirvió un plato que colocó frente a ella en la mesa. Estuvo toda la madrugada en la cocina llorando, mirando el otro plato y la cuchara a un lado que temblaba como si alguien estuviera con ella, acompañándola a cenar. 3. En el año 2017, la Ciudad de México fue testigo de un temblor devastador que dejó cicatrices profundas en la vida de muchas personas. Mi tía Margarita fue una de las víctimas de esta tragedia. Había perdido su departamento, su hogar y todas sus posesiones en ese trágico evento. A pesar de los desafíos y las dificultades que enfrentó, Margarita decidió regresar a la casa en donde creció para reconstruir su vida desde cero. Tardó un año completo en volver a hacerse de sus cosas y comprar los muebles necesarios para empezar de nuevo. La casa de mis abuelos se convirtió en su refugio, un lugar de consuelo y apoyo mientras se recuperaba de la pérdida sin embargo, algo inusual comenzó a ocurrir en la casa que, a pesar de ser inexplicable, siempre resultaba beneficioso para Margarita. Ella nos contó la extraña experiencia en una visita que hicimos en el Día de Muertos. Cuando llegamos, Margarita nos dijo que tenía la fuerte sensación de que había alguien más en la casa con ella. Alguien que la ayudaba en momentos de necesidad. Si algo se perdía o si no podía encontrar algo, al día siguiente, sin falda, aparecía en la mesa de la cocina como si alguien hubiera decidido devolvérselo. Margarita estaba convencida de que era su ángel de la guarda, cuidando de ella en su momento de mayor necesidad. Días antes de la celebración del Día de Muertos, Margarita estaba preocupada porque no podía encontrar fotografías de mis abuelos para colocar en el altar. Buscó por toda la casa, pero las fotos parecían haberse esfumado. Sin embargo, cuando despertó en la mañana del 2 de noviembre, encontró una fotografía que ella misma no había colocado en el espejo de su recámara. Era la misma foto de mis abuelos que había estado buscando y estaba exactamente en el lugar donde ella había soñado que la iba a encontrar. Mi hermana con una voz suave y llena de emoción le dijo a Margarita que no era un ángel lo que la estaba ayudando, sino la presencia de mi abuelo en la casa. Recordó que mi abuelo en vida siempre había sido una persona amable y servicial, dispuesto a ayudar a cualquiera en momentos de necesidad. Todas nos quedamos en silencio con un nudo en la garganta porque la revelación de mi hermana tenía mucho sentido y a nadie se le había ocurrido antes. Un suspiro lleno de amor y cariño rompió el silencio en la habitación. Todas nuestras miradas se dirigieron al sillón donde solía sentarse mi abuelo. Era como si su espíritu estuviera ahí, cuidando y protegiendo a Margarita, incluso en la vida después de la muerte. La emoción y la gratitud llenaron la habitación y en ese momento, todos supimos que mi abuelo seguía presente, velando por su familia desde el más allá. 4. En una tranquila colonia donde vivía mi abuela, había una anciana que pasaba vendiendo flores en la calle. Nadie sabía mucho acerca de ella excepto por su presencia constante vendiendo rosas a altas horas de la noche. Mi abuela decía que era su amiga, a pesar de que apenas sabía algo de la vida de la humilde vendedora, quien hacía su trabajo con dificultad. Cada noche alrededor de las 11, antes de retirarse a descansar, mi abuela se asomaba por la ventana de su modesta casa. Esperaba pacientemente a que la señora de las flores apareciera en la esquina con su cesto de rosas. Mi abuela entonces se tomaba su tiempo para bajar. Salía al patio trasero y extendía sus arrugadas manos entre las rejas, ofreciendo un billete a la vendedora. Mi abuela compraba una rosa, una única rosa roja, y luego la depositaba con cariño a los pies de la virgen que reposaba en un pequeño altar en su casa. Sin embargo, todos sabían que ese gesto generoso no era realmente por devoción religiosa, sino un acto de bondad hacia la enigmática vendedora, quien según mi abuela, necesitaba esa ayuda desinteresada. Los años pasaron y la rutina nocturna de mi abuela continuó sin cambios, pero un día la señora de las rosas dejó de aparecer en la esquina. Mi abuela, preocupada, se asomaba a la ventana durante horas, esperando en vano la llegada de su amiga. Pronto se enteró de que la vendedora había estado enferma, y que nadie sabía de su paradero. Mi abuela se sintió desamparada al darse cuenta de que apenas conocía a la señora de las rosas, ni siquiera sabía su nombre o dónde vivía. No había forma de ayudarla en su convalescencia, la preocupación y la tristeza llenaron el corazón de mi abuela, pero no había mucho más que pudiera hacer. Días y noches pasaron y la señora de las rosas nunca regresó. Mi abuela esperó sin perder la esperanza de que su amiga se recuperara y volviera a las calles, pero finalmente un día recibimos la noticia de su fallecimiento. La amiga de mi abuela, la vendedora de rosas, se había ido en silencio, sin decir adiós. La tristeza invadió a mi abuela, quien lamentó profundamente no haber tenido la oportunidad de saber más sobre la vida de su amiga, y ayudarla en sus tiempos difíciles. Mi abuela continuó asomándose por la ventana durante las noches, mirando hacia la esquina como si esperara verla aparecer una vez más. Años después, mi abuela también partió de este mundo, y la casa que alguna vez fue su hogar, quedó en silencio y oscuridad. Lo más tierno y estremecedor fue que mis tías la encontraron recargada ante el marco de la ventana. Se había quedado dormida, esperando la única compañía que tenía antes de irse a la cama. La noche siguiente, mi madre decidió visitar la casa y encontró algo en la reja, que le provocó un nudo en la garganta. Un montón de rosas rojas, exactamente iguales a las que solía vender la humilde vendedora, había sido colocado ahí, como un regalo de despedida. La casa de mi abuela ahora estaba llena de rosas rojas, como una muestra de agradecimiento y amor eterno por su amistad y apoyo. Una despedida silenciosa pero conmovedora de la mujer que había encontrado en mi abuela, una amiga y confidente. Y así la tristeza se transformó en una historia de amistad, que trascendió las barreras de la vida y de la muerte. 5. Durante sus años en la primaria, mi hermana era una niña tímida e insegura, que luchaba por hacer amigos. En los recesos solía quedarse sola en un rincón del patio, alejada de la bulliciosa actividad de sus compañeros, sin embargo, había una persona que notó la soledad de mi hermana y decidió acercarse a ella. Era una maestra de la escuela, la señorita Marta, que compartía con mi hermana la sensación de no encajar del todo. 6. La señorita Marta sufría de un padecimiento que le dificultaba caminar con normalidad, lo que también la hacía ser una figura distante para los demás profesores. Al principio, la maestra simplemente se sentaba junto a mi hermana en una banca de piedra en el patio de la escuela, sin decir una palabra. Con el tiempo, la señorita Marta y mi hermana comenzaron a conversar, compartiendo sus experiencias y sus emociones. A pesar de su condición de salud y su propia inseguridad, la maestra se convirtió en una amiga para mi hermana, alguien en quien podía confiar y con quien podía ser ella misma. La señorita Marta le brindó apoyo y compañía cuando más lo necesitaba, haciendo que su paso por la escuela fuera más llevadero. 6. Después de graduarse de la primaria, mi hermana siguió su camino, yendo por la secundaria hasta la universidad y construyendo una nueva vida. Sin embargo, siempre llevó en su corazón el recuerdo de la maestra que la había acompañado en sus años de soledad. Fue entonces en la universidad que recibió la noticia devastadora de que la señorita Marta había fallecido debido a complicaciones de su enfermedad. La noticia golpeó a mi hermana con fuerza y se sintió abrumada por la tristeza y la culpa. No había tenido la oportunidad de despedirse de su querida amiga y maestra, ni de expresar su gratitud por todo lo que había hecho por ella. Años después, en el día de muertos, mi hermana visitó su antigua escuela primaria. Acompañaba a mi hermano menor, quien estaba estudiando en el mismo lugar, mientras observaba a los niños disfrutando del convivio y las ofrendas decoradas con amor, sintió la necesidad de regresar al pasado, a aquel rincón solitario en el patio. Se acercó a la antigua banca de piedra y se sentó ahí, dejando que las lágrimas fluyeran mientras recordaba a la señorita Marta y el impacto que había tenido en su vida. Y entonces, en un momento de pura emoción, sintió el delicado peso de una cabeza recargada en su hombro. Era la maestra, la amiga olvidada, que había regresado en ese día especial. Mi hermana, sorprendida y con el corazón lleno de gratitud, se dio cuenta de que la señorita Marta, había sido olvidada en el altar de la escuela. En su soledad en el más allá, había decidido regresar para reunirse con mi hermana una última vez y decirle adiós. Era un gesto de amor y agradecimiento por la amistad compartida. Un lazo que trascendió la vida y la muerte. Mi hermana se sintió consolada y agradecida, sabiendo que nunca había estado abandonada en sus momentos de soledad, y que la señorita Marta siempre la había cuidado en espíritu. Gracias por ver el video.